Oye, ¿nos puedes platicar un poquito en torno a la situación de Marco Fabián? Hay adelanto, Ecuador ahorita nos expresaba que no podía hablar porque todavía hay la posibilidad de poder ir al extranjero. ¿Qué hay en torno a esta situación? Bueno, en principio ya no hay posibilidad en estos momentos ya que la oferta que se hizo o que en algún momento se dio a conocer fue a Guadalajara y la verdad es que Cruz Azul fue un préstamo con opción, entonces teníamos nosotros la opción. A nosotros nunca nos habló nadie en absoluto, ningún equipo extranjero, ni mucho menos. Claro que sabemos que Fabián tiene esa cualidad o esa facilidad para ir a cualquier parte del mundo, lo va a hacer bien. Pero en ese momento a nosotros no nos llegó ninguna propuesta para que él pudiera salir del equipo. A nosotros nos conviene, nos gustaría que se quedara por supuesto y eso es lo que estamos tratando de lograr. Afortunadamente no ha habido esa propuesta grande para él, que en cualquier momento va a caer porque es un juego de mucha calidad. ¿Él sigue quieto en esa situación? ¿Van a hablar con él para que se cierre la posibilidad? ¿O por qué piensa que todavía existe la posibilidad de irse en estos momentos, no finales de ellos? Sí, yo creo que como cualquier otro jugador que tenga la ilusión y la capacidad para hacerlo, pues tiene la ilusión de irse lo más rápido posible. Claro, hay que tener los tiempos, él se tiene que ir bien protegido en el momento que él se vea que vaya bien protegido para que pueda ser bien presentado en esa zona y no irse nada más porque se tiene que ir, porque alguien me alzó la mona y dijo voy a llevármelo. Al contrario, tiene que ir con mucha fuerza, tiene que irse bien pagado económicamente tanto a él y a la institución para que él pueda ir reforzado en ese aspecto. Profe, como está comentando usted, ya cerraron el capítulo junto con Chivas. Bueno, nosotros ya lo tenemos cerrado, en principio, digo, se puede abrir en cualquier momento como comentamos, pero nosotros lo tenemos cerrado, nosotros tenemos que jugar contra Puebla, tenemos que hacerlo lo mejor posible y contamos con él para este partido y de ahí ya veremos qué es lo que vaya sucediendo día a día, ¿no? Con lo demás, a propio, no hay ninguna novedad por ahí, ¿sabes que podría también salir? Sí, pero para nada, afortunadamente tampoco, pero sabemos que también ya estuvo en Europa muchos años y sabemos también de su calidad y lo bueno que la está derramando aquí en el equipo. Oye, regresando un poquito a lo de Marco Fabián, ¿sabes usted que es una opción? ¿Se ha hablado de la situación de hacer valida esa opción de compra del jugador, quedárselo y a lo mejor negociar más adelante en Europa? Bueno, bien, ya nuestro presidente en algún momento lo comentó, que la idea es que nos quedemos con él, pero sabemos que Cruz Azul, y esto lo queda muy claro, no es un equipo que haga negocio, ni mucho menos, queremos que nuestros jugadores estén, queremos que peleen el título y salvo esa situación no hay otra. Si en el momento que se presenta la oportunidad que él se vaya también, que tengamos la posibilidad de que pueda salir, que él quiera salir, pues adelante, no hay ningún problema, no podemos detener a nadie aquí, ¿no? ¿Ya se establecieron las negociaciones con Chivas para poder adquirir la carta de...? Eso lo han hablado entre el presidente, seguramente ya sabrán qué situación pueda ocurrir, ya en algún momento nuestro presidente comentó que había la posibilidad de quedarse con él, pero yo creo que a final de cuentas ellos dos van a tener que negociar esa situación. Si se hicieron el tema político, no se le pudo ganar al Veracruz, tampoco a la Polense, ¿es esta la temporada más baja de Costa Azul en tal vez los últimos dos años? Yo creo que ha sido la más baja en el aspecto de empezar a adquirir nuestro nivel, o el nivel del equipo. El equipo ha tardado un poquito, o ha tardado en recuperar ese nivel, que seguramente tarde o temprano lo va a adquirir, pero hay que trabajar muy fuerte, hay que concientizar a los muchachos, que ya tenemos que ir mejorando cada uno en su posibilidad, cada uno en su técnica, cada uno en su posición, para que el equipo ya empiece a sacar resultados, porque sí es importante que ya en la fecha 4 contra Puebla tengamos, pues sobre todo el esfuerzo que están haciendo, que sea bien conjuntado, que sea bien entre líneas, que haya comunicación, porque ha habido, si no, han hecho un gran esfuerzo, pero no ha habido esa cohesión o esa coordinación. ¿En caso de no conseguir el truco frente a Puebla, ahora sí habrá preocupación ya o todavía no? Pues siempre es latente, siempre está latente esa situación, de que el funcionamiento del equipo tiene que estar lo antes posible, si no se gana contra Puebla, o se pierde contra Puebla, pues sí sería una alerta todavía más importante. Lo importante, o lo conveniente de esto es que el equipo vuelva a ser ese equipo coordinado, ese equipo con la misma ilusión, con la misma idea, que es lo que se está tratando de formar con el equipo, ¿verdad? Ya está el equipo ya desesperado, coincides con ayer lo señalabas, y Fernando tenés en la conferencia, que ya pasaron de la ansiedad a la desesperación, y por eso no están saliendo las cosas. Sí, lo que es siempre es querer hacer bien las cosas, a veces no son las formas, a veces haces de más, esfuerzos de más. Lo importante de esto es que cada uno de ellos vaya coordinándose muy bien con su compañero de alabo, o con su compañero más junto dentro de la cancha, para que los movimientos, los pases, las decisiones sean las correctas. No se están tomando muy bien esas decisiones. Vemos, por ejemplo, el caso de Joao, que ha sido un gran esfuerzo, pero sus centros no han sido productivos. Todo ese tipo de situación tarde o temprano se tiene que ir adquiriendo, porque también han llegado elementos nuevos, supuestamente reforzamos más al equipo, pero tiene que coordinarse. Yo creo que la sensibilidad que tenga cada uno de ellos, porque son buenos futbolistas, tarde o temprano van a coordinarlo, y lo van a ir entendiendo para que los pases sean más efectivos y lleguemos más rápido a gol, con la posibilidad de cabecilla y de concretar esas jugadas. Profesor, por lo que está comentando, ¿cree que esto pase por bajas individuales, que hayan jugadores que tal vez no tienen al 100%? ¿Y eso está dando a todo el grupo? Sí, puede ser que los jugadores, como te comento, llegaron gente nueva, otros jugadores que vienen de selección con diferente pretemporada, o que no tuvieron pretemporada, pues apenas no fue tan rápida esa cohesión entre los muchachos, pero seguramente en los partidos que vienen vendrán esa formación importante que necesita tener cada uno de los elementos. Ya son seis partidos sin hablar de Cruz Azul, los tres que van de la liga, de la liguilla pasada, y este contra la Juelense, ¿todavía no se encienden las alarmas en Cruz Azul? Bueno, mira, déjame decirte que estamos poniendo toda la atención posible, eso sí, definitivamente, que para que todo esto mejore, pero si nosotros logramos el triunfo contra la Juelense, pues ya van a ser tres partidos que no perdemos. Entonces, las rachas que comentas son simplemente tratar de que cada uno de los muchachos puedan resolver, como repito, resolver cada uno su posición, cada uno su situación, y que empiecen a formar esa cohesión que se necesita para que el equipo pueda ir adquiriendo los resultados. ¿Sorprende que haya tenido este inicio Cruz Azul tomando en cuenta la temporada pasada que se realizó y que precisamente reforzaron al equipo para que no pasaran los resultados? No nos gusta, definitivamente, no nos gusta a nadie, pero repito, se está haciendo todo el esfuerzo y vemos a los jugadores que están haciendo un gran esfuerzo físico, todavía no en esa coordinación que tarde o temprano tienen que ir adquiriendo. ¿Profe, en lo mental cómo se trabaja, ya que querés poder? ¿Perdón? ¿En lo mental cómo se trabaja, ya que querés poder? Sí, claro, lo importante de esto es su técnico, que también él ha intentado de todas las formas, con su cuerpo técnico también, de darles toda la formación mental, la formación física, la formación técnica, ellos son los responsables de esta situación, ¿verdad? El no ganar, el no dar buenos resultados, hace lo que está comentando, de que llegaron nuevos, ¿ese es el pretexto de que esos nuevos que llegaron y no se coordinan, es el mal paso que lleva José Julio no ganando? No, no son pretextos, o sea, los resultados son una cosa y el deseo de que salga, que se coordine el equipo es otra, no pronunciarles la culpa a nadie, sino todos aquí estamos culpables, tanto cuerpo técnico, tanto directivo, tanto jugadores, todos somos culpables, lo que queremos es recomponer esta situación, que el equipo levante, porque es un equipo que tiene que estar luchando partido a partido, día a día, como lo hicimos la temporada pasada, pero también sabemos que la coordinación de los jugadores, cuando llega gente nueva, pues hay nuevos eventos donde tienen que ir poco a poco resolviéndolos para poder coordinarse con la gente nueva. Si no se saca un buen resultado el sábado, ¿habrá un jalón de orejas para los jugadores? ¿O se dirán igual? Mira, todos los días no son jalones de orejas, sino son niños, son profesionales, si hay comentarios con ellos, si se platica, si se trata de que saquen cada uno lo mejor que tiene, pero no hablamos de jalones de orejas si no están en el kinder. Profe, en el recorrido pasado, el Profe Tenard dijo que el objetivo principal de él, en ese primer torneo, era hacer regresar a la gente al Estadio Azul. Ahora que regresó, ¿qué tan importante es no solo ganar, sino cómo ganar? Sobre todo para no salir a luchar. No, yo creo que lo importante es ganar, eso es muy importante. ¿Cómo ganar? Pues jugando al fútbol, nada más. La gente para nosotros es muy importante que nos apoye, que vaya al estadio. Hemos tenido muy buenas, la temporada pasada tuvimos muy buenas entradas, en estas dos, en estas jornadas que hemos tenido en casa, pues también hemos tenido muy buenas entradas, casi llenos los dos partidos. Y el día de la Juelense, pues fueron 15 mil, desde 2 y 15 mil personas. Entonces no ha sido mala esa actuación del público, al contrario, nos han apoyado, es lo que hemos hablado, nos han apoyado constantemente. Tenemos que devolverles a ellos todo ese sacrificio que han hecho con un esfuerzo muy grande para poder lograr los objetivos. Gracias, gracias.